Pato, pom, pom, dice más o menos así Dos de pedidos de nacimiento, uno pobre, quino rico Uno de los dios al pico y el otro de los dios al lento Uno era el piruliente, el oso un cuico, paltó, un chastreón, el remontón El oso era rexitoso, el pido fue la gloriosa y el paltó más tranquilón Uno de la de esa y otro la mutaron, ya el fin de semana se mutaron por sorpresa Y se sentaron junto a la mesa de un retorante en el centro Y se atacaron el sentimiento de tantos años separados Puta que están enojados, los hermanitos de nacimiento, uno pobre ¡Mira! 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 uno de los que me quiero porque me fui la voz la milagreinta de la suerte la cosa es la última fila la otra persona de la presa mira que punto de vista de la presa la presa es la vida de la de la presa que medita la presa es la vida que yo no soy la última fila y me tomaron sorprendidos de todos y me lo vi en el papel amado hasta que esta es el chico de la silla y se le da mi ancho de el alma del Estado no viva que hay el pocciaje de la rio de los filas que pitan estas cosas para seguir, se le da a todos los vientos para que se le diga que mira allá abajo y apoyo en la vuelta de la muerte de los vietes de la silla en la gente de los distintos tipos de paz y lo que ahora es el nivel de baile, es un chato que me encontré en la espalda, que es ahí que yo me andaba estudiando, y de que se pueda darse la acción de él, y de que se pueda darse la acción de él, y de que se lea, si la sangre es la buena, se lea el ruido, es un marido que se lea el ruido, y de que se lea el ruido, y de que se lea el ruido, El monstruo aumenta tu vida, pero hoy de hoy para donde, mucha gente me espera, ¿sabes? Y hay un muchísimo ejemplo, con la nueva que debí saber perdiendo, y lo que pasa que en la familia con él es ¡mira! Mira si lo que yo creo en el zumindest, el dinero que ajo él es el liderazgo, ¡como te puedo darse la vida! Y las dos son de los otros, no hay un gusto, que es su juicio Yo pensé que ahora lo que voy a estar y quedando hasta acá, que no, nunca existen, nunca existen, nunca existen, si de la casa no hay que tener eso, mientras que vos tenéis la vida en el paso, en la casa se caen ya los viejos. ¿Y qué sabés tú, mi vida? Y lo que hiciste, ¿tienes que no hay que tener? Si constante es tanta, en su pasión que los niños se acercan a otros sueños, y en el mundo se ha ido vaciando a su par, en la delicia del cajón, creo que no sé que no está entrasando el cajón del barrio ralga, si eres nuevo, ¡Mira cómo me ponen la gesta! No te va a estar sucediendo la pasión, yo creo que ahora voy a volver a pasar, a tal vulgar inocencia, y me llamar a todos mis estudiados, y siempre he sido manejados, y si así hubieras caído, o no me puedo, dime que va, no hay que encorchados. Mira, ¿sabés que más te cantito? Mira cómo te quiero, hasta aquí. Llego un chico a mis padres, que dime ya, lo antes que di, lo antes que de la tira de la tira, a la gana del piso, o no, lo antes que de la tira, 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 solo un malo, ¡Chao, puccio de mare! Buenas tardes, ¡Gracias por ver el video!